bienvenidos todos y todas a este vídeo bueno estamos aquí porque no hemos podido conseguir lo que para muchos sería la clave para entender el caso del señor david jiménez y de qué es que supuestamente está siendo acusado por una corte estadounidense allá en la ciudad de alabama oigan eso oigan donde en alabama pues nosotros gracias a un amigo en eeuu que sabe de cómo conseguir estos asuntos no ha conseguido una apelación del tribunal de distrito de los eeuu para el distrito sur de alabama oigan eso de alabama aquí está el documento vela david jiménez es tan importante te recuerdan este pleito de sujetos te recuerdan ese hecho miren aquí hay un documento está en inglés verdad pero nosotros hemos traducido ese documento lógicamente puede ser que el documento tenga algún tipo de de contradicción en la traducción que hemos podido realizar pero es un caso el caso 18 miren aquí el caso 18 guión 10 5 6 9 este archivo es del 25 de agosto del 2020 o sea esto es algo que no es día ahora entonces vamos a ponerlo en español vamos a buscarla ver la traducción que se pudo hacer en español y ahí se tradujo debe me hay caso 18 2 10 5 6 9 fecha de presentación 25 de agosto del 2020 tiene 25 páginas público eso es público tú no ningún tipo de documento de eeuu de estos tipos documentos son públicos estamos hablando de un asunto estadounidense no dominicano pero podría tener un tipo de revolución en república mexicana siempre y cuando david mencione a alguien para adelante pero ya vemos que no sé el sujeto subió hoy que sujeto era uno de sus artistas vamos antes de leer el documento lo subió hace poquito diciendo hablamos ahora tenga tú el mejor o y te es una vez con david cobrate ahí y shadow blow también esa foto es de hace unos años vale lápiz internacional la canción que solo subió sujeto porque su objeto sabe el meneo que hay y también lo que dijo enrique crespo acerca del caso mira dice vamos a leer así que tomen asiento palomita todo lo con si decirlo siempre esto es bajo lineamento del respeto usted sabe muy bien que nosotros somos gente que venimos del mundo humano y esto es lo que tiene que david vela ir a los eeuu demostrar su inocencia todavía es inocente esto es la acusación dice aquí en la corte de apelaciones de los eeuu para él en un décimo circuito número ya se lo dije expediente también lo hay en eeuu de américa demandante apelados una vez más es una apelación versus david jiménez demandado apelante o sea esto es como hay unas acusaciones verdad y ellos re re demanda o sea vuelven a apelar la decisión dice aquí que eso por lo que su entusión tiene que david ya demostrar su inocencia apelación del tribunal del distrito de los eeuu para el distrito sur de alabama 25 de agosto del 2020 ante wilson lagoa y hall jueces del circuito hall jueces del circuito después de un juicio con jurado el acusado david jiménez apela sus condenas por conspiración para cometer fraude de documentos de inmigración en violación del 18 y 371 el número 6 371 eso fue gracias a ustedes saben el chinchas let's live by google y el cuarto párrafo en esto vamos a leer esta parte y de que esta parte es interesantísima tomen haciendo el cuarto párrafo del 18 uss 15046 a conspiración para cometer y para cometer dinero bueno lavado de dinero en violación del tal y lavado de dinero en violación del tal después de una cuidadosa revisión afirmamos los tres de los tres de jiménez concluimos que había una había pruebas suficientes para condenar a jiménez por su delito de conspiración de fraude porque la petición esto es la y 140 y ciertas eso como un formulario los documentos contenían declaraciones falsas y eran requeridos por las leyes de inmigración o regulaciones dentro del significado también hubo suficiente evidencia para respaldar las dos condenas por lavado de dinero de jiménez porque él el fraude de documentos de inmigración era una actividad ilegal específica subyacente para propósito de ahí siempre esos son códigos son como artículos aquí está la acusación primero las condenas de jiménez surgieron de un plan para obtener fraudulentamente un tipo particular de visa basada en empleo para ejecutivos multinacionales y gerentes llamado visa e ve guión 1 c de la oficina de ciudadanía de inmigración de eeuu el c y es este es de la service de servicio mismo o sea ese como la oficina de ciudadanía de eeuu de inmigrantes según el plan jiménez reclutó y pagó a empresas estadounidenses para entrar en una empresa conjunta ficticia con una empresa china jiménez luego presentó un aún emplea a un empleador del petición del formulario 14 11 y guión 140 para trabajador inmigrante a nombre de la empresa estadounidense en nombre de un beneficiario nacional chino designado para clasificar a ese beneficiario como ejecutivo o gerente de la multinacional aunque jiménez sabía el beneficiario no trabajaría para la empresa estadounidense o la empresa conjunta una vez que se concedió la petición ese beneficiario de nacionales china obtuvo una e ve una visa e ve guión 1 c visado de trabajo y emigró a los eeuu pero en realidad nunca trabajó para el negocio estadounidense o sea para la empresa estadounidense o la empresa conjunta ficticia la acusación 1 acusó a jiménez de un cargo de conspiración para cometer un delito contra los eeuu es decir fraude de documentos de inmigración bajo la q bajo el cuarto párrafo de la en violación de ajá cargo 1 varios cargos de conspiración para cometer oigan eso fraude electrónico fraude el fraude electrónico en violación del ajá un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en violación de y un conteo de lavado de dinero en violación porque finalmente los cargos 2 a 7 fueron descartados nos centramos sólo en el caso de jiménez condenado por los cargos según la acusación las declaraciones falsas en la petición del formulario y guión 140 y documentaciones de respaldo que jiménez y sus con co conspiradores porque jiménez el es el que acusado pero hay unos co conspiradores que son las personas es el que conspiró fue jiménez según lo que dice esto pero hay co conspirado porque estamos hablando de que hay unos ciudadanos chinos involucrados presentaron ante el c y es que es la oficina de migración de eeuu se refería al supuesto empleo de los beneficiarios nacionales chinos como estas empresas conjuntas ficticia entre empresas estadounidenses y empresas chinas como sigue 8 para iniciar el proceso las empresas estadounidenses presentaron peticiones del formulario y documentos de respaldo en nombre de estos ciudadanos chinos en la mayoría de los casos las peticiones y documentaciones relacionadas representaban que los ciudadanos chinos eran ejecutivos de una empresa que no sea es como que yo le conseguía visas yo le voy a conseguir visas a unos ciudadanos chinos para que esos ciudadanos chinos se presente ante la el consulado estadounidense me imagino en china como ejecutivos de una supuesta empresa grande multitudinal en china en china demasiadas empresas y en china tú puedes cualquier cosita y hacerlo pasar quién es tan grande más o sea tanta empresa y tanta cosa que hay tanta cosa que se lo digo tú puedes hacer una empresa de que de fósforo por ejemplo de palitos de fósforo entonces creaba supuestamente la acusación sólo que especifica que jiménez david jiménez supuestamente él utilizaba unas supuestas empresas y él creaba una supuesta empresa china y algunos ciudadanos chinos que aparentemente por ninguna vía le daban visas americanas le daban como un le daban como un título de ejecutivo de una gran empresa china entonces la empresa ya no existía dice aquí por acusación nos referimos a la segunda acusación sustitutiva presentada en este caso empresas que había celebrado un acuerdo escrito empresa conjunta con el negocio de los estados unidos y que dicha empresa conjunta sería operada en los estados o sea en una empresa de diferente con diferentes ramificación en eeuu y en china primero y en eeuu y que esos chinos iban a llevar su empresa a eeuu y por eso necesitaban el visado nueve en la mayoría de los casos la documentación presentada ante el si es el si es presentaba falsamente que el ciudadano chino al inmigrar a los eeuu sumería a un puesto ejecutivo de alto nivel en el en la empresa conjunta recién formada sin embargo en realidad muchos de los documentos presentados ante el si es o si hay as contenían presentaciones representaciones falsificadas ficticias y materialmente falsas estos documentos fueron presentados al c y es como parte de un elaborado esfuerzo para obtener visas eb 1 c para ciertos ciudadanos chinos con pretextos falsos y fraudulentos entre los conspiradores había personas de china de canadá y de eeuu el acusado jiménez y el cómplice nombrado christopher dien como dos de los conspiradores basados reclutaron dueños de negocios en los estados unidos para utilizarlo para presentar la petición acuerdos de empresas conjuntos de documentos relacionados aquí dice que hay un tal christopher dien que también es un cómplice con jiménez y que utilizaban buscaban empresas nuevos dueños de empresas en eeuu para que esos dueños de empresas respaldarán la petición de visa de la empresa china que no existía en cuanto al cargo 1 la acusación alegaba que el acusado jiménez y su compañero los conspiradores incluidos christopher dien conspiraron para violar el cuarto párrafo dice del artículo 15 16 a como sigue a cero sabiendo a bajo duramento y según lo permitido bajo bajo pena en perjurio suscribir a sabiendas como verdadera cualquier declaración falsa con respeto por eso es más o menos lo que dice el artículo oye esto es muy serio dice petición proporcionales documentos permitieron que la petición se presenten en los nombres de su negocio muchos de los documentos de jiménez y sus conspiradores presentados así es en relación con los acuerdos de empresas conjuntas contenía material materialmente material falso de falsa información incluida la retro a retro actualización en verdad gran parte de la documentación presentada al si hay es era materialmente falso y no había ningún negocio legítimo relación entre el ciudadano chino y la empresa de unidades que presenta el formulario el y el y 140 peticiones la decisión de acto manifiesto del cargo 1 declaró que jiménez sus conspiradores cometió los siguientes actos manifiestos manifiestos entre otros en el distrito sur de alabama y otros lugares jiménez viajó a orange beach alabana alabama donde reclutó al propietario de un negocio local para presentar una petición del y 140 para un chino específico nacional y en septiembre del 2011 provocó una petición y 140 de la empresa nombre para ser archivado y causó documentos relacionados que contienen materialmente falso información que se presentará al c y es en apoyo de esta petición jiménez también viajó a móvil alabama e hizo lo mismo en otras empresas local propietario lo que provocó que se presentara una petición del y 140 nombre de esa empresa en enero del 2013 provocando que documentos relacionados que contienen información materialmente falsa sean presentadas al c al si hay es en apoyo de esta petición la cuestión también enumera otros actos manifiestos que implican la presentación de información falsa documentos incluidas facturas alteradas de un contrato de arrendamiento ficticio o sea o sea era un asunto para demostrar que la empresa era cierta sólo que dice este ca esto dice arrendamiento ficticio fotografía que representan falsamente la ubicación comercial y las oficinas documentos que pretenden demostrar que se realizaron dos transferencias electrónicas al país solicitante negocio para financiar la relación comercial en cuanto a los cargos de lavado de dinero en los cargos 8 y 9 la acusación alegó que los delitos involucraban el producto de una actividad ilegal específica para ingenio fraude de visas acción del tip del artículo 18 código de los estados unidos acción bueno de fraude electrónica en violación del título ya ustedes saben prueba de juicio del gobierno a dian dian brothers o sea esa es como la empresa antes del juicio de jiménez el cómplice christopher tiende se declaró culpable en un en una información que lo acusa de conspiración para cometer lavado de dinero y aquí como ver el gobierno en el juicio de jiménez bien en el director general de la chatarra y demolición de su familia el negocio dian brother in cerca de móvil alabama a finales del 2010 amigos presentó a dian al acusado jiménez y a un cómplice conspirado radicado en china chong wayne que era el suegro de jiménez jiménez le presentó a ti en un programa permitir que los ciudadanos chinos ingresa ingresa y migren a los estados unidos mediante la estructuración de un acuerdo conjunto empresa entre dian brother y una empresa china para la cual dian sería disculpen finalmente se le pagó 30 mil dólares oigan eso dian estuvo de acuerdo y le proporcionó a jiménez los documentos comerciales de brothers incluidas declaraciones de impuestos factura y cualquier cosa bueno yo leo todo esto yo digo coño pero será verdad o sea el documento está ahí pero david jesús jiménez o sea será este el caso vela yo que digo en si andan por ahí diciendo que un socio de esa empresa de alofoque media group está involucrado en esta vaina porque ellos no hacen un comunicado diciendo no si yo imagino que con esto de que el sujeto publicó esto me da entender de que hay una situación verdad porque él sube eso es como diciendo no se preocupe que el tipo se va a salir de esa que que esperemos que sí sea así verdad no queremos decir el mal a nadie pero yo solamente le ve y 56 páginas del documento completo documento es público o sea es un documento público la visa dice y agresada en empleo emitido sea que lo que estamos hablando es de que supuestamente david jiménez david jesús jiménez verdad david jesús jiménez habría verla junto a un socio una persona un co conspirador el tal christopher dean habrían inventado empresas habían falsificado documentaciones habían creado empresas ficticias desde el 2011 verdad para proporcionarle visa a ciudadanos chinos pero visas no visa de turismo visa es de trabajo visa con posibilidad de quedarse en eeuu un muy buen tiempo entonces yo lo que digo es algo si realmente tiene algo que ver david jiménez porque no sale nada sea yo lo que veo aquí es como que si él no tiene nada que ver con eso pues diga no eso es ese david jiménez otro pero aparentemente no sé yo quisiera creer que no pero cuando hay algo así es muy serio tú estás diciendo una cosa por otra pero sería bueno sería bueno verdad sería muy bueno que esto se dice aquí verito del jurado tanto después del descanso del gobierno como el cierre de las pruebas jiménez solicitó una sentencia absolutoria el tribunal distrito se desestimó la moción es en cargo uno cargó chico en sin embargo el tribunal del distrito concedió la moción del gobierno para desestimar los cargos de fraude electrónico en los cargos 2 al 7 con el prejuicio el jurado ordenó a jiménez por los cargos y discusión en la apelación jiménez sostiene que el gobierno presentó insuficientes evidencia de que las tergiversaciones materiales que conspiró para hacer esta es hacer estaban estaban en documentos requeridos por las leyes y el reglamento de inmigración prescrito en virtud del mismo según lo especificado por claro porque él puede alegar de que él no sabía de eso o sea de que eso simplemente eso fueron documentos que le proporcionaron a él y él simplemente sirvió como llave verdad como un link como un vínculo un link pero ya saben miren es el asunto ya esperemos de que esto o sea yo lo que digo es porque si él tenía un una apelación desde hace tanto tiempo porque él no había ido a los estados unidos a a ver a a servir como demandado o sea demandante apelado o sea estados unidos de américa versus o sea estados unidos de américa versus david jesús jiménez o sea una cosa bien seria mano yo no quisiera yo no quisiera estar en esa situación pero nada como le digo yo conocí por el mundo urbano todo el mundo conocíamos a david cobrate o sea nosotros no sabíamos que david cobrate se dedicaba a estas cosas verdad y quizá mucha gente no lo sabía claro digo de ser así porque como ven ahí aparte de que él trabaja con alofo que también trabajaba con artistas con numerosos artistas muchos artistas eran los que llegaron a trabajar con david entre ellos shadow blow y el señor secret sujeto perdón secreto sujeto joan nova sujeto el sujeto que fue que le puso lo de cobrate pues ya saben ya le di luz ahí más o menos para que ustedes tengan desde que lo que que lo que anda diciendo sobre david sobre que fue lo que david hizo david cobrate y ya el señor veía ahí a enrique crespo diciendo sabe que enrique hay que tomarle las cosas con pinzas verdad lo que enrique dice que tomarlo con pinzas porque uno no ya uno ha tenido situaciones en donde uno verdad enrique ha tenido que ya saben y nada quizá rafael guerrero de también malú sobre esto verdad vamos a ver lo que dijo enrique crespo aquí en twitter en instagram verdad lo tenemos de instagram vamos a escuchar a enrique crespo diciendo de que de lo que de lo que pasa con con david jiménez david cobrate vamos a ver aquí lo dijo en el programa ideal tanto verdad vamos a escucharlo ahora vamos a actualizarlo aquí rápidamente está lloviendo a quien financia santiago lo detuvieron en blue mall a quien a david a david enrique enrique tú sabes que a propósito que tú estás diciendo esto si corrupción al desnudo no sé si tú lo viste claro ha dicho esto y ningún periódico lo ha publicado nadie tú estás diciendo aquí que a david jiménez cobrate si lo detuvieron si esta transmisión en vivo el jueves pasado en blue mall correcto pero ya han comenzado tenían tiempo los federales tenían tiempo detrás de eso porque el ciudadano norteamericano y ahí y lo están usando por tres cargos tú tienes prueba de eso porque ningún periódico lo ha publicado tengo toda la información bueno nadie le cree enrique pero ya ustedes saben eso es lo que anda verdad eso es lo que anda ya saben suscríbanse al canal un abrazo a todos cojan un chilling con la lluvia verdad hagan su chocolate no le voy a venir como José Lalo a hablar con tomen chocolate y coman pan pero una vez por semana un abrazo a todos feliz día y espero que que aclaren esto aparentemente David Jiménez es lo que dijo enrique él es ciudadano americano ya entendemos muchas cosas que aquí yo no no entendía verdad así que un abrazo a todos espero que estén bien y van a salir más informaciones con relación a esto ya saben un abrazo y feliz día bye bye